Maleteado 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 Y las llaves me han quitado ¡Crienta! 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 ¡Salve sus vidas! Permiso, permiso, permiso Acá llevo el escritor Acá llevo el escritor No funciona, parece que no funciona Traeme otra cosa ¡Abreme la llave! ¡Hacia la frente echa la llave! Se está incendiendo en general, Peter, ¿qué hacemos? ¡Corramos pues! No, yo no voy a dejar que mi lofa se queme ¡Crienta! 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 ¿Qué problema? Se metió la diña Soraya allá adentro Oiga, marucha, mija, váyase a la casa Que no quiero que el bebé me salga quemadito ¡Traquel! ¡Crienta! 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 ¿Qué pasó? ¡Se está incendiendo el cangrejado! ¡Si la jefa está adentrando a cosería en medio aplosión del gas! ¡Hay que sacarla de ahí entonces! ¡Sal ya! ¡Sal! Dijiste que la vida es primero ¡Sal! ¡Amiga! ¡Tiene que salir de aquí! No, está aquí ¡No! No lo tenemos en el pan! ¡Nada es más importante que su vida!!! ¡No me lo trajo el canto por favor! ¡Nos Vamos a dolar numerosa! ¡Nos vamos a dolar numerosa el canto! ¡Nos vamos a dolar numerosa el canto! ¡Nos vamos a dress y manejamos! ¿Cuidado ayer? Uy, Diosito, tanto, ahorita sí va a haber otro muerto. ¿Cómo es que se llama este para decirlo a los forenses? Se llama Wilder. Wilder. Wilder, ay. Tranquilos que ya está todo controlado. No pasa nada. Señoras y señores, él es Wilder. Él es mi amigo. Así que de agradecimiento, unos cangrejos, por favor. Oye, este man es el típico machista oportunista. A ver, yo no soy machista. Bueno, 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 aquí no ha pasado nada. Cada que llega a su casa, anuncia que vaya a comprar cangrejos. Digo, gracias por apagar el incendio. Yo ya estaba en la jugada y gracias por salvarle a mi futura esposa, mi amor. Está bien. Está bien. Qué valiente eres. ¡Pilas con estos cangrejos! Sí, sí, sí. Marucha, Ronnie, por favor. Dele a todos los cangrejos que quieras. Bueno, muchachos, aquí no nos vamos hasta que no nos... 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 Hasta que no nos den los cangrejos. Bueno, entonces todos somos maleteados, ¿no? Así parece. Yo brindo por eso. ¡Salud por los maleteados! ¡Salud! ¡Salud! Muy bien. Muy bien. Wilder. Esto es para usted. Uy, macita. Todas estas patas para mí. No delicatesen. Mira esta preciosura, hermano. ¿Qué es colombiano? ¿Qué? ¿Este man? No. Lamparoso. No, no puede decir nada ahora, ¿no? Lamparoso. Gracias por salvarme y por todo lo que hice. No, de nada, señora. Bueno, disfruten. Muchas gracias. Ella tiene harta combustión, ¿eh? ¡Ah! Muy bien. Harta química veo yo ahí, ¿eh? No, no, nada que ver. Yo también veo harta química aquí, ¿eh? Yo creo que nos vamos a llevar muy bien, ¿no? Eso sí. Bueno, ya, sal, 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 salud. ¡Solo maleteados! ¡Eeeeh! Cojiste la pata más gorda, ¿no? No eres sabido, no. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Si por mí estás comiendo. No, no, no. Uno más seco, por favor. Ay, no. ¿Qué hice para merecer esto? ¡Levántese! ¡Levántese! Ay, 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 perdón, perdón. Qué bonita que eres, oya. Ay, qué asco. Ay, me he levantado en el cielo porque tengo una angelita al lado mío. Ay, yo en el infierno porque tienes aliento muerto. Chiqui baby, ¿quieres que prenda tu hormiga con el flama? Sí. Ay, 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 no te confundes, ¿por qué te pasa? Oye, ¿qué soñabas? No hicimos combustión, ¿no? Jefetito, no puedes, soy muy cansado, muy, muy cansado. No seas vago, vamos. Jefetito. Ay, me duele la ciática, la europea, me duele todo mi competitivo cuerpo. Mejor, te viene bien un poco de ejercicio, dale. Vamos, jefetito. ¿Qué? Me duele el pecho cuando respiro. Me duele, me duele, me duele cuando respiro, cuando respiro. A ver, respira, respira. Ay, fácil cuando respires, entonces. Tú cállate, sonza. Ya, sí, pisapa, no me hagas dar coraje porque después el bebé me sale así todo amargado como el píter. No empieces, marucho. A ver, ya. ¿Qué pasa, mi amor? En vez de ponerse a pelear, deberían ponerse a trabajar. Anda. No puedo porque me da la preeclampsia. Marucho, eso te da cuando vas a parir. Por eso, pues, la preeclampsia es antes como el preuniversitario. Me tienes harto, si sabes, harto. Ya, mi amor, ¿qué vas a hacer con ella? La quiero votar. Ay, no me puede votar, don Pinter. A mí no me puede votar porque yo estoy en estación. Ay, Dios mío, mijo lindo, no escuches. Vámonos ahorita al ministerio laboral. Vamos, mi amor. Marucho, no estábamos hablando de ti, sino de la refri. Yo no. Ya, Pinter, en serio, ¿por qué la quieres votar? Es que tenemos muchas cosas apiladas allá atrás, mi amor, y están viniendo los del ministerio a dar infecciones. Yo no quiero que me metan una multa por desasciados. No, no sabía, mi amor. Ya, bueno, ahora ayúdame. Límpiame bien esta cocina, pero ahora ayúdame a sacar esto. Así te la carpetita. Vamos, Rujo. 4, 5, 6. Aquí tenemos 60 dólares, ¿ah? Ah, y dos tarjetas de crédito. Muy bien, criatura. Muy bien. Ah, pero mi mamá me las bloqueó. Qué gracioso, chiquilla Alfred. Bueno, igual creo que con esto alcanza para comprar otro colchón, ¿no? Oye, si quieres podemos compartir el colchón, tú y yo. Para que podamos compartir el colchón necesitamos uno de tres plazas contigo. A ver, a ver, no me digas gordo, que estoy un poco ancho nomás por todos lados. Bueno, ¿quién va a comprar? Vaya criatura. Ya, ya, me cambio y voy. Yo voy a conseguir unas herramientas. Perdón, permiso. Barucha, barucha. Mi amor, barucha, no llores, que me haces sentir mal. ¿En serio? Sí, porque lloras feisísimo y la gente se va a asustar acá. No van a querer venir a comprar. Ya, guarda, ya. Tú no me entiendes. ¿No ves que yo ando con las hormonas en plena efervescencia? Aparte, ando sensible. El Peter ese me gritó, anda, dile algo. Defiéndeme. O sea que Peter te gritó. Ahorita vamos a resolver ese problema. ¡Peter! Diga. ¿Que usted le ha hablado fuerte a mi mujer? ¿Sí? ¿Y cómo haces? Porque yo a veces le quiero decir alguna cosa y sale más brava. ¡Puérdeme por acá! ¡Péjate! 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 Amigo Peter, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me encanta verte. De casualidad tienes unas herramientas que me prestes. Claro que sí. ¿Y esta refri? No me digas que se dañó. Yo conozco un amigo que la puede arreglar. Aquí en Sauce. ¿Estás cerquita? No, la vamos a botar. Pero sí prende, ¿no? Sí, sí. Son las viejas y hace escarcha. ¡Pero regálamela! ¡No la botes! ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Gracias. Por aquí, por aquí. ¡Eso, muy bien! ¡Criaturas! ¡Vengan a ver lo que les traje! ¡Feliz Navidad, Cresada! ¡Ho, ho, ho! Oye, oye, ¿qué es eso? Ah, esto es una licuadora de cinco velocidades. ¡Chiqui Marla! ¡Qué pregunta! Es una refri. Me la regaló Chiqui Sori. Te voy a decir, ¿ve? ¡Buenas! Muchachos, mire, ¿ve? Aquí les traje una cocineta que vamos a botar. ¡Muy bien! Por esa casa. Ven, espérenme para que cocines, Marla. ¿Que cocine tu abuela? A ver, yo no les voy a cocinar a ustedes. No soy su empleada. Además, yo no estoy de acuerdo con esas ideas machistas de encerrar a la mujer en una cocina. Para su información, yo llevo cuatro años estudiando para ser abogada. Ay, ¿a mí no te gradúas? Bueno, no. Porque llevo cuatro años estudiando el PRE. Lo que pasa es que no lo termino porque nunca tengo plata. ¡Oh, pílenle las tarjetas de crédito a tu mami! Deja a ver si esto vale. A ver. Veamos. Veamos. ¡No sirve tu tontera! Espérate un ratito. No me defraudes, ¿sí? ¡Wow, wow, wow! ¡Ahí está! ¡Ahí fue! ¡Funciona! Bueno, muchachos, yo me voy, los dejo. Cualquier cosa que me decís que nos están, yo estoy abajo. Almuerzos, lo que necesiten, ¿no? El tema es de los míos. Es de los míos. Pero pagando. ¡Adiós! ¡Adiós, chao! Muchachos, con esto vamos a hacer cosas grandes, ¿eh? Mi amor, ya me duele el brazo, oye. Ya te dije que son problemas hormonales y me pongo así, sensible. Si tú eras así antes del embarazo, mi amor, ¿qué te podés hablar cosas? No seas mentiroso, oye, que yo siempre soy un pan de Dios. Ay, 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 si soy yo el que tiene que pagar los platos rotos de todo tu mal genio. ¡Calla! Si por andar por calenturía, entonces que ando así. ¿Va? Si fuiste tú la que te fuiste de bola. ¿Eh? ¿Así no fue? ¡Eh, eh, ay! ¡Viva la fiesta! ¡Ya, viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Eso, vueltita, vueltita. Vea eso. Yo sí, ¿ah? ¡Ay, gorda, no digas la fiesta que me ruboriza! La verdad, pues yo sí. ¡Ay, ¿qué te gustaría hacer? A ti, hasta cosas te quiero hacer. ¿Y como qué cosas? Cosas sucias, mamá. ¿Y qué cosas sucias? Las más sucias que te puedes bailar. ¡Ay, ya! ¿Y cuándo? Cuando tú quieras. ¿Y dónde? En donde tú quieras. ¡Ay, vamos, vamos! ¡Tienes bien quedado! ¡Vamos, vamos! ¡Copre que lo juro! ¡Esta! ¡Esta! ¿Te das cuenta? ¿Fuiste tú la que te me fuiste de bola? ¿Te me estás quejando? No, mi amor, yo nomás digo que si no fuera por esa noche, yo todavía estaría soldero dando guerra por ahí. Ya cállate, ya, mijito. No escuches la pelea de papá y mamá. Ya, no, no pasa nada. Una broma que te estoy... Una broma que te hago, mi amor. No te pongas así. Ya, bueno, si quieres que te disculpes, anda, consígueme jabón, que se me antojó. ¿Que quieres jabón? Sí. Ya, ya, ahorita te traigo. ¡Mueve hambre! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Bien, ah! A ver, a ver. Oye, está cómodo. Salta, salta, salta. Sí. Bueno, lo único es que sí tiene como un olor a rancio, ¿ah? Es que se lo compré un panita que tiene un motel en el centro. Oye, que es loco. ¿Qué? ¿Por qué traes un colchón de motel? No me digas que no conoces un motel. Todos hemos ido alguna vez, ¿no? Yo no. Bueno, me voy a camellar. Ya vengo. Chao. Yo a ver si pongo unos cuadritos por aquí. Chiquimar la barre, por favor, ¿sí? ¿Qué tú crees que porque yo soy mujer solamente puedo barrer? Para tu información, yo pongo taladrar. ¿Todo sabe? Ya yo barro. Criatura, casi me haces llorar de la emoción, en serio. ¿Hola? Hola, permiso. Ay, chiquito querido. Mamá. Mi chiquito bello. Pero mamá, ¿cómo me encontraste? Le puse un chip de rastreo a tu anillo de castidad. Eres el colmo, mamá. No me critiques. Hago lo que haría cualquier madre asfixiante en su lugar. ¿Eres un anillo de castidad? Nada, nada, nada. No, no me parezca hola. Mamá, no te digas que soy virgen, por favor. No me hagas quedar mal, ¿sí? Está bien, este será nuestro secreto. ¿Y quiénes son estos? Mis compañeros de departamento. Ella es mi mamá, Lorena. Él es Wilder. Hola, chiquilores. Mucho gusto. Epa. Señora Lorena, para usted. Sí, y ella es mamá, 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 mamarla. Ay, qué nombre tan raro, niña. Marla, me llamo Marla. Bueno, Marla, ten cuidado con acercarte demasiado a mi chiquito, ¿ah? Y tú, mucho cuidado con salir con tu domingo 7. Mira que donde yo me entero. ¿Qué tú te hiciste de mujer? Yo te arrastro como Abdom Calderón, ¿ah? Era el doy al faro. Bueno, no me importa, igual te arrastro. Qué cariñosa tu mamá, ¿ah? Ella es solo una amiga, mami. Eso espero, mijita, eso espero. Ay, yo que entiendo cómo abandonaste tus comodidades y te viniste a vivir en esta pocilga con estos arrapastrosos. Epa, chiquilores, más respeto, ¿ah? Ay, tienes razón, en esta casa con estos arrapastrosos. Ay, me estás avergonzando, váyase. ¿Me estás botando? A mí, a mí que te tuve en mi barriga 10 meses. 10, fueron 9. Bueno, igual, yo necesito saber dónde vive mi bebé. Permiso, voy a inspeccionar. Y qué brava la poni, ¿ah? Ya regreso. Ese no fue el jabón que yo te pedí. Marucha, pero tú me dijiste un jabón, no seas tan fregada, mi amor. Ya, no me empieces a gritar ni me critiques que fue el pequeño Will. ¡Auxilio! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cucaracha! ¡Cucaracha! No te relajo por nada. ¡Cucaracha! Yo los vendo. Tienes que decirme lo que pasa en la empresa. Esto es una empresa. Para apoyarnos en la casa. Para apoyarnos. Tienes que darme ahí una comisión. Yo no sé. ¡Aló! Hola, sí. Por favor, ¿me ayuda con un gas? Ah, ya. ¿Para dónde? Acá, para mi casa. Sí, pero ¿dónde es su casa? Ay, ¿qué? ¿No me reconoces? Soy Patricia. ¿Patricia? La, la, la... Sí, 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 me acuerdo de ti. Ya. Ahorita, ahorita voy para allá y te llevo el gas. De una, sí. ¿Qué pasó? No voy a decir, Wilder. Es Patricia, la chica que te conté que me gusta. Es la de la peatonal. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Te me he dicho, te me he dicho! ¡Muy bien, te felicito! Ya vamos para allá. Te juro que de hoy esa mano pasa, Wilder. Vamos, el amor no puede todo. ¡Eso, vamos! No puede todo, no puede solo. Ay, ayúdenme. Rápido, Wilder. No puede solo si estás enamorado. ¡Eso! Te dije que limpiaras bien la cocina. Pude haber llegado un cliente o un delegado del ministerio. ¿Dónde está ese bicho? Ay, lo siento, jefecito. Si ves te he dicho que tengas más cuidado. Tienes esta cocina sucia. Ya tampoco exagere, ¿ah? ¿Dónde está la cucaracha? Esos bichos me dan más miedo que cuando el taxista coge un camino que yo no conozco. ¿Qué uso un bicho... ¡Ahí atrás, ahí está! ¡de los que huelen, de los que huelen, de los que huelen! No, pobrecita. Así no, por esa. ¡Usted es mi héroe, jefe! No digas que también te dan miedo los bichos. Ronnie, limpia el cadáver. Va. ¡Eso! ¡Eso es un héroe nacional! ¡Héroe nacional! R nacional Prueba número uno, Rony Limpia el cadáver Mi amor, esta casa es una porquería En esa refrigeradora solo hay agua Y tu cereal, y tu chocolatito Y tu leche Yo ya maduré, mami Felizmente yo siempre traigo uno conmigo ¡Chocolatito! Y sorbete, sorbete Aquí está, aquí está, tranquila, tranquila, mi amor Aquí está No puede seguir viviendo aquí en esta porquería Bueno, si no le gusta se puede ir, mami No, yo no voy a permitir que mi hijo siga viviendo así ¿Aló? Jordi Quiero que vengas inmediatamente Sí, ya te mando la ubicación ¿Qué vas a hacer, mami? Ya vas a ver, mi amor Ya vas a ver Bueno ¿Cómo hablamos con ese vegetorio? Oye, oye, es la mamá de Alfredo Ey, niña irrespetuosa No, no, yo me refiero al otro vegetorio A la refrigeradora, si ella sirve para poner esto Mira, ella es mi mamá, Lorena Ah, mucho gusto, Charly Mucho gusto, pero te digo, mi amor Oye, ¿y qué hay en esa funda? Un pollito que compré, para que te hagas un seco ¿Por qué no te mojas la cabeza para que pienses con claridad? ¡No voy a cocinar! Ey, haces muy mal, ¿ah? Si quieres yo te cocino, mi amor ¿En serio? Mujeres de las mías, mujeres así hacen falta en el mundo Ella cocina riquísimo, tiene buena mano Sí, muy buena mano Pero no hay ollas aquí Bueno, ya le voy a pedir a Soraya unas ollas Muy bien Mi hijo se compró un guachito Sí, mi amor, me compré uno ¿En qué número termina? En 17 Ay, el día en que nos enteramos que íbamos a ser padres de junior Sí, sí Ay, qué ternura Con fe, mi amor, con fe Estoy segura que esta vez le toca Nos toca, porque este guachito es nuestro Ay, preste, yo se lo guardo No, así yo lo puedo guardar No, 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 usted es bien olvidadizo Hasta se olvida donde deja las llaves del carro Mi amor, pero si nosotros no tenemos carro Cierto, no, pero igual yo te lo guardo Sí, pero guárdalo bien, guárdalo bien Pobrecito Qué pobrecito, los animales han venido para hacer comidos Para eso los creó Diosito Ay, pero no le da pena, ellos sufren más que uno Ay, todos venimos a sufrir ¿Sabes hacer refritos? No Bueno, hoy día aprendes porque aprendes ¿Y yo por qué voy a aprender? Porque tienes que cocinarle a todos los chicos Y en especial a mi bebé, ¿ah? Yo no le voy a cocinar a nadie, bebé A ver, a ver Usted hace refrito ahora Vamos, empiece Oye, esta casa está bien vieja, ¿así sabías? No sabía que podías arreglar ese tipo de cosas Yo tampoco, estoy probando nomás Ay, qué rico que huele, mi mami está cocinando ¿Sabes qué? Es una de las cosas que más extraño en la casa Pero no se lo digas Oye, ¿cuántos años tiene tu vieja? 55 ¿Y tu papá? Está muerto Sí, él fue héroe de guerra de la Marina de los Estados Unidos Pero murió antes de que yo naciera Lo siento mucho No, no hay problema Pero tengo pena por mi mami ¿Y eso por qué? Porque enviudó Y luego de eso No tuvo novio nunca más Ella es una santa ¿De qué te ríes? No, nada Cuando me cojo corriente me río A ver A ver Ahí estás peinado ¿Estás listo? Abróchate Abróchate ¿Por qué te va a decir que no? Tranquilo Yo te voy a enseñar la forma de que te diga que sí Es una táctica que aprendí Tú simplemente llegas con la bombona La dejas Ya Estableces contacto visual y le dices Hola, chiqui baby Eres la bombona perfecta que ha llegado a mi vida Sin fuga Y con harta combustión Te quiero Wow, wow, wow Vamos Esto es Willy Ya, lo hago yo Lo hago yo Si yo llego con la bombona La pongo ahí en el piso Hola, chiqui baby Contacto visual Muy bien, muy bien Ya Eres la bombona perfecta que ha llegado a mi vida Sin fuga Y con harta combustión Te quiero Te quiero Te quiero Eso, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya, da, da Luego la coges Y la besas Y la besas con lengua Pero cuidado la vas a despeinar Ahí está No, no, no me molestes con mi bojo Estoy listo Dame, dame la bombona Seguro, bueno No me vas a quedar mal, ¿ah? Vamos Vaya Vaya mi pati, vaya Repita Repita Te quiero Vamos Te quiero Eso, muy bien Muy bien mi pati, muy bien Como ves, la cocina está impecable Así es No veo ninguna irregularidad Nosotros nos preocupamos por la limpieza Siempre Limpiamos todos los días Sí, nos gusta tener todo bien limpio Bueno, los felicito Realmente está todo muy limpio Puede pasar cuando quiera, disfrutar Porque en las patotas de Toraya Todo el mundo disfruta Sonó feo, ¿verdad? ¿Ves? Por eso es que quiero cambiarle el nombre Ay, ya, no importa No sé, no gusta comerse un arroz con cangrejo Bueno, la verdad estaba esperando que me invite Por favor, claro que sí Pase, pase Oiga, parece que usted tiene buena sazón, ¿ah? Es que las mujeres de Ponce Enrique cocinamos riquísimo, pues Eh, señora Lorena, ¿y usted cree que pueda revisar el arroz? A ver, ¿cómo quedó? A ver, a ver, espérate Ay, niña, este arroz está sopudo Uy, tú si quieres machona Mejor ni te cases, hijita Porque enseguida te piden el divorcio Pues, mami, no la retes No, la estoy restando Yo hablo así Ay, mi amor ¿Puede tirar? Por allá Bueno, mientras tanto me vigila en la olla Que no se seque el seco ¿Ah? Sí Oye, tu mamá sí quieres cosas serias Hola, guapo Patricia, ¿dónde te lo pongo? El del tanque Ah, ya, sí Allá atrás dijo a la patrona que lo ponga Ya Oye, Patricia Que quiero decirte algo Si tú me lo permites, ¿no? Ah, claro, dime Sí, es que Chiqui Baby Eres la bombona perfecta que ha llegado a mi vida Sin fuga y con harta combustión, Ana Te quiero A ver, no te confundas ¿Qué? ¿Por qué? Mira, toda persona que viene acá a dejarme algo Piensa que me puede vacilar Pues no, yo soy una mujer difícil No, 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 Patricia Pero es que Mira, lo que pasa es que en serio Tú me gustas bastante, ¿sí sabes? Qué lindo A mí también hay algo que me gusta de ti ¿En serio? ¿Y qué? Tu buen gusto Sí, mi mamá me crió así también, ¿sí sabes? Oye, y la dueña no está aquí ¿No? Entonces sí podemos conversar Un chance, ¿no? Está bien Señora Lorena ¿Qué busca por aquí? Estoy buscando al hombre de mi vida Y creo que ya lo encontré No, yo creo que aquí no está Ay, sí, muchacho Me gustas mucho Señora Yo soy mucho más joven que usted ¿Sí sabe? ¿Qué importa? Yo estoy buscando a un joven Para quitarle el colágeno Yo no estoy interesado en usted Pero búsquese un arqueólogo O alguien que le guste las antigüedades ¿Sí? ¡Ey! ¿Y tú no has escuchado que hay una vieja de agua en caldo? Sí, sí he escuchado eso Pero yo respeto mucho a su hijo, ¿sí? Pero si no le vamos a faltar el respeto Ay, pero qué rico que eres Qué rico cuerpo Y de dónde agarrar ¿Le gusta? Ay, claro que sí ¿Hace ejercicio? Bueno, yo la verdad es que soy stripper Ay, stripper O sea, que te puedo contratar para mí solita No, no, mi agenda está full, señora Ser Si mi billetera está llena de plata Ay, oye, hazme bien Pero mi amor, yo le estoy haciendo despacito Déjeme hacerle por acá, Pé Ay, ¿no ves que ese es el que conecta la espalda? Yo tengo al Junior y me duele Entonces ya no le hago nada, pues Pero no pare, sigue, oye Mi amor, usted sí que fastidia con lo mismo Usted se va a estar bien que es hambrosa Oiga, mi amor Yo le quiero pedir un favor Lo que pasa es que Los muchachos están que molestan Porque dicen para ir a pelotear Entonces a ver si usted me da permiso Haz lo que te da la gana Seguro, bueno, ya, mi amor Me voy Yo nomás te digo, guardia Que si tú te vas El Junior y yo nos vamos a quedar Solos y tristes en la casa Y si algo no sucede Que no quede en tu conciencia Porque se me puede explotar el chorro fuente Y no te sientas responsable Yo estaré bien Bueno, bueno, entonces ya no voy Pues ya me quedo No, tranquilo Quédate porque te nace No porque yo te obligo Me confunde, mi amor ¿Qué te pasa? Ven acá Bueno, ¿y? ¿Qué tal? Buenísimo Ah, yo le dije que somos los mejores Pero era más rico en el tiempo El finadito Pablo, ¿ah? Sí, pero Pablo ya se murió Y ahora el dueño soy yo Pero no se enoje, oye Solamente es un comentario Que me enoja Que me lo recuerde Envera mi pana Pero el muerto, muerto está Disculpe entonces Yo tengo un negocio propio Y mucha plata No señora, no se confunda No me interesa la gente mayor Aparte yo solamente muestro mi cuerpo Nada más Creo que me estás diciendo vieja No, no le digo vieja Pero le digo que tiene la edad De mi mamá O de mi abuelita Todos tienen un precio Escúchame bebé Y tú vas a caer tarde o temprano Mami Mamita Sí, aquí estoy Mami Mami, ya llegó Jordi Dice que salgas Ay, sí, sí, ya voy ¿Qué hacía mi mami aquí? ¿Qué cosa? ¿Qué hacía mi mami aquí? Estaba a conocer el cuarto Yo estaba a real El clóset Permiso ¿Sabe qué vamos a hacer? Yo le voy a pedir a usted Unos camarones al ajillo Usted tiene cara de gustarle Los camarones al ajillo ¿Sí o no? Roni Tráeme unos camarones al ajillo ¿Ya salen, jefetito? Eso es No, gracias, no quiero No, en serio Con esto yo vivía me lleno Insisto, por favor Es cortesía de la casa En serio, así estoy bien Por favor Ay, así que aquí vives, Alfredito Sí Está súper pintoresco, me gusta Gracias Ella es tu novia Uy, qué lindos que son No, no, no Qué bellos No, es solo una amiga, nada más No le des ideas, Alfredito Ay, pero es que harían bonita pareja ¿Verdad que sí? Se ven lindos Así como para Instagram Bellos Ay, me deslumbré con su belleza Estoy ciego No veo nada O sea, chupa media, Jordi Bueno, ya, jefa ¿Para qué me trajo? ¿Para qué soy bueno? Mira, lo que quiero que hagas es No, mejor vamos para acá Ay, para que ellos se queden solos Mejor Cállate Acá, acá, acá Ponlo acá Eso es Oiga, ¿cómo es estos camarones al ajillo? Que están fresquitos Sí, están deliciosas ¿En serio? Está bien, aquí existe Voy a probar ¿Qué tal? Dime, chiqui baby ¿Qué hombre te va a traer a la puerta de tu negocio en su vehículo propio? Ninguno Solo yo La flama ¿Quién soy yo? La flama ¿Quién soy yo? La flama Te quemas Te quemas ¿Eh? ¿Y te vas sin despedirte? Ay, chao mi amor Nos vemos pronto Ah, combustión, ah, combustión Te quiero Chao mi amor Cuidado con andar conversando con clientes ¿Ah? No me gusta eso ¿Cómo le estará yendo a Pati Cumbia? Me pasé dos meses ahorrando para comprarme el tinte, mira Pues yo creo que sí me quedó bien ahí el cabello, ¿no? Ah, sí, sí Te queda bien Oye, Patricia Y... ¡Ay! Cierto, cierto Que ya te tienes que ir a trabajar No te preocupes, Patricia Tranquila, mira Que mi amigo me está cubriendo todo el rato Así que yo me puedo quedar aquí todo el rato que yo quiera ¿Sí sabes? Ah, qué bueno Sí ¿Sabes qué pegadurísimo? Una musicota ¿Sí te dije que me gusta bailar salsa? Sí, como mil veces Ya Eso sí Ahí está Bien, Patricia Ahí sí Ves, baila conmigo No quiero No, no Ya que se me está haciendo la difícil Pero Wilder me dijo que tengo que insistir Patricia Yo sé que tú sí quieres Vete para acá Eh, eh Y así Cuando ustedes dicen que no es cuando más les gusta bailar, ¿sí o no? Mami, esto te quedó riquísimo ¿Verdad que sí? Aquí está tu plato, mi amor Para que crezca fuerte Y aquí está el tuyo, Charly Muchas gracias, señora Mami, pero ¿por qué le serviste más a él? Ay, no se va a poner a pelear por eso, mi amor ¿Qué dice Barney? Que hay que compartir Entonces, además no tengo una regla para medir ¿A quién le sirvo más, pues? Señora Lorena, se ve que usted cocina riquísimo, ¿ah? Está riquísimo Y hago otras cosas ricas también ¿Qué te pasó? Se me fue por el camino viejo Rory, tienes que tener más cuidado con la comida Estas cosas no pueden pasar Así será, jefecito ¿Tú te imaginas que se hubiera dado cuenta de la cucaracha? ¡Nos multaban! Jefe, pero estaba ahí en la tienda a comprar un caramelito ¿Sí? Sí, 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 sí Don Peter Ajá Aquí le traje las planchas Ya ¿Y a ti qué te pasa? Ah, don Peter, lo que pasa es que estoy Estoy bajoneado, tengo problemas con baruchas Chuso Ya le cuento ahorita, miren No, no, yo le cuento Ya que lo veo que está interesado Fíjense Lo que pasa es que ¿Cómo le explico? Ya con baruchas ya hay muchos problemas Yo ya no la aguanto Yo tampoco A veces quisiera como ya que se acabe todo Arrascar el problema de raíz de una vez Yo también Sí, pero ¿sabes cuál es el concepto? Así que Baruchas me hace pito por todo No me deja salir con mis amigos Me controla, es muy mandona Y uno de todas maneras es hombre Por una de todas maneras tiene su libertad propia Como debe tenerla Por una libertad que se debe ser así Claro Y a veces yo no sé si seguir con ella o no seguir con ella ¿Pero la quieres o no? Es que ahí está el pito, don Peter Porque yo no sé si la quiero o no la quiero O estoy con ella por el muchacho Porque un amigo me dijo Oye, quédate con ella por el muchacho Porque así dice la gente Y por eso recurro a usted Usted, don Peter Que es un hombre de mundo A ver si me diga ¿Cómo sé si la quiero o no? Mira, yo creo que lo mejor a veces es como darse un tiempo Tomar distancia Separarse A ver si se extraña o no ¿Distanciarse? Simón Oye Sorayita ¿Cuál es tu tics así para ponerlo feliz al Peter? ¿Y por qué me preguntas eso? Es que yo siento que al Warner ya lo tengo harto Bueno, yo creo que deberías de tratarlo mejor Pero yo lo trato bien No, lo andas tratando como si fuera un muchachito No le das amor, nada Ay, ya Pero es que hay que poner mano dura con el hombro Si no se te sube la cabeza Mentira Míralo, Peter Él sí que es un buen hombre Y yo no lo ando controlando Ni le ando gritando como tú Ya, bueno, ¿y qué me aconseja? Que lo trates mejor Que le des amor Ya, está bien Lo voy a intentar, ¿verdad? Sí Valora lo que tienen ustedes dos Lo bueno que hace Así vas a mantener tu matrimonio Está bien, eso haré Bueno, ya Pero agarra una escoba y ponte No se abarrere ¿Ya se olvidó? Ya no quiero bailar Que ya, un ratito más, Patricia Es que me duelen los pies ¿Qué? ¿De tanto bailar? No, me lo está pisando No, 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 perdóname Fue sin querer Ve Esa es la canción Esa sí la bailo mejor, Patricia Ven acá Patricia Patricia Patricia, ¿está bien? Patricia Ñaño Ñaño Escúchame, me pasó algo malo Creo que la maté Ñaño, me pasó algo malo Creo que la maté ¿Cómo? Creo que le falló el wow, wow, wow Recogiendo mi maleta estoy Por la calle maleteado voy Los vecinos me... Wilder, Wilder, escucha Yo no la maté, yo no le hice nada Se pegó solita, estábamos solamente bailando Cálmate, cálmate mi pati, tranquilo, amiga No me puedo calmar, Wilder, me voy a ir a la cárcel Wilder, mi hermanito, ¿quién lo va a mantener? Nadie va a ir a la cárcel ¡Cálmate! ¿Sí? Ya, ya, sí, me calmo, me calmo Me calmo Ya, ¿dónde la botamos? ¿Qué, qué, 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 cómo que ¿Dónde la botamos? Hay que llamar al 911 ¿Qué 911, Wilder? Si yo ya la toqué No tiene pulso Déjame probar a mí Ay, estuvo muy rico, mami Gracias, mi amor, ahora hay que lavar los platos Porque hay que devolver esas olas Marla, tú lava ¿Qué? ¿Y yo por qué? Ay, yo cociné, pues Yo fié el pollo, ah Y yo soy alérgico al jabón de platos, no puedo Te fregaste, lava Además ellos son hombres Y los hombres no lavan platos Ya ¿Qué? Uy, esas ideas machistas Por eso es que estamos así Ya, ya está bien, yo te ayudo Pero solo a secar Porque no puedo por el jabón Ay, sí, pero qué atento Que es mi chiquito Mamá, me estás avergonzando Por favor, vuelve Que te extraño mucho No, yo no, mamá Ya es hora de salir de ese nido Yo soy feliz aquí Ya está bien ¡Está vivo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es! ¡Wildershatch! ¿No nos vamos a la cárcel? ¿Estás a poco? ¿Te ibas tú a la cárcel? ¿Qué hiciste? Solo lo que tú me dijiste Ah, seguramente le dijiste Guau, guau, guau Y la fuiste mordiendo Con horrendos dientes, ¿no? Ahí vamos a ponerle en el mueble Marucha, esta situación Ya no puede continuar Tenemos que terminar la relación No, muy fuerte Muy... Ya, ¿qué importa? ¡Marucha! Necesito conversar con usted ¡Qué coincidencia! Yo también quiero hablar con usted Mire, lo que le quiero decir es que... Mira, yo sé que ha sido bien fregada Discúlpame, mira Si vos quieres salir a pelotear con tus amigos Anda nomás Pero eso sí que no se te haga costumbre Aparte puedes salir con los panzones de tus amigos Sin ningún problema Pero, pero... ¿Cómo así cambiaste de idea, mía? Ay, es que son las hormonas que me ponen así Con un genio del diablo Y yo sé que me porto impersecuta Pero yo te quiero, flaco ¿Ah? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué? Que yo también las quiero, pues, mi amor ¿Qué le voy a decir? Seguramente dijiste guau, guau, guau Y no guau, guau, guau ¿Qué es lo que tú me dijiste, güey? Mira, mira Yo creo que le hace falta respiración boca a boca No, no, no lo hagas No lo hagas No, chica No lo hagas ¿Por qué? No sé Porque cuando abra sus ojos Lo primero que va a ver Es tu cara ¿Te imaginas? El payaso de eso Así cuando se hace malo con los dientes Mira, mira, se está despertando Amiga, amiga Amiga, ¿estás bien? Amiga, déjame ayudarte Ven, ven Tranquila, no pasa nada ¿Estás bien, sí? Patricia, fue un accidente, Patricia Sin rencor Yo me acordé Tú me hiciste caer cuando estábamos bailando ¿Sabes qué? Ay, no, pues Tienes razón Que te bote la cansa ¡Sálvete de mi casa! Yo no te quiero ver ¡Ándate! Yo tampoco te quiero ver ¡Tú también! Yo por ti Yo por ti Patricia, el tanque no me ha apagado ¡Lárgate! ¡No te voy! Bueno, ¿y cómo te fue con Wagner? Bien, ¿para qué tan bien? Así, gracias por el consejo Oiga, lindo ese lazo que se ha puesto Verdad, me lo compré hoy Es que a Peter le encanta que me ponga estas cosas Ay, yo quisiera tener plata bastante harta Así, para ponerme harto moñito en la cabeza Pero ya, pues yo soy chira Marido chiro Imagínese, ni siquiera me he ido a raxurar las piernas La tengo los pelos así como futbolista ¿Y si nos vamos a la spa? ¡Ay, sí! Yo aprovecho y me hago la gelatina en el pelo ¡Geratina, marucha! ¡Sí, eso me hagas! Voy a salir, mi amor ¿Mi cuenta se dio del cintillo? ¡Ay! ¡Ay, el bebé! Siempre empujándome la vejiga Ya me dio ganas de ir al baño ¡Ay, Dios mío! Soraya, ¿cómo está? ¿Me vende una colita, por favor? Sí, claro Muchas gracias Ya se la doy Le queda el lindo lazo, ¿eh? Ya le traigo la colita Gracias ¡Hola, criaturas! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es todo esto? Mi mami lo compró Gracias, chiquilones Ay, sí No iba a permitir que mi hijo Viva en una pocilga, pues Mamá, es nuestra casa Es una forma de decir, mi amor Ay, gracias, Lorena De verdad que usted ha sido De gran ayuda, ¿ah? Bueno, mejor me voy Mi amor, no te olvides Lávate bien las manitos La carita, los dientes El potito y el pirulito Y tú No vas a andar gateando a mi hijo, ¿ah? Ah, no, no se preocupe Por eso no se preocupe, de verdad Que él todavía sigue siendo virgen ¡Ay! ¡Cangraquito ballero! ¡Que camine la arena! ¡Mamá! ¡No, mamá! En la playa Con cuatro patitas Caminando ligero Con tu toco parado Que parecen a de ella ¡Eh! ¡Qué bien! Trajiste el desayuno ¡Y era hora! Mi cuerpo necesita carbohidratos Bueno, traje un pan para cada uno Mamá, mamá Mamá, mamá Ven a desayunar ¡Buenos días, mamá! Oye, a mí no me digas así, ¿ves? A ver, a ver ¿Y por qué él Sí te puede decir mamarla? Porque es virgen ¡Ah, jajaja! ¡Coco! Por favor, no me lo recuerdes, ¿sí? Sí Sirvete juguito ahí, mamarla Por favor ¿Yo? ¿Y por qué yo? Ven, sirvete tú Porque eres mujer No seas así Oye, a mí no me vengas con ese machismo patriarcal de siglo XX Aquí todos somos igualitos, ¿ves? Menos Chiqui y Alfred Porque es virgen ¡Agua y coco! Dale vuelta el jugo Oye, ¿qué hay un solo vaso? No, no importa Dale Oye, estaba pensando, ¿no? Hay que hacerle el Watsipichai ¿Qué posición es esa? Oye, ¿qué es un Watsipichai? La inauguración de la fiesta de la casa ¡Qué! Buena idea Podemos llevar unas peladas y se llevó el farrojo aquí ¡Ah, es una fiesta! Bueno, yo se lo he ido a Martínez, es igual Me gusta la idea A mí también, mamá Marda Bueno, te hago el masaje del cangrejo Y el ojito baile Sube, sube, sube Si te relaja más tranquila Tranquila, mi amor ¡Marucha! ¡Ay! ¡Ay, yo qué bestia! Un día de esto me va a hacer albortar a la criatura Dile algo, Warner Don Peter, hágame el favor este No le haga así a Marucha Porque ella luego se pone brava y es mal genio Cuando la hacen asustar es como que le jalaran los pelos de la patilla Yo te pago para dormir Ya, que no es mi culpa que me dé tantos sueños Es la criatura que me quiere ver vaga ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos liquidarte ya No puede, porque soy en gestación y no me puede votar Sí puedo, porque ya me asesoré y sí puedo Ya fue más claro, nos vamos así a la batalla legal Dile algo, Warner No me puede decir nada, es inútil A mi marido no le diga inútil Que es inútil que me diga algo, porque no voy a cambiar de opinión A ver, a ver, escúcheme un ratito, Don Peter Mire, lo que sucede es que si usted liquida aquí a mi esposa Yo ya no le voy a proveer de cangrejo, piensa ¿Hay más proveedores, Wagner? Sí, puede ser que haya más proveedores Pero, ¿quién le va a dejar una plancha a 15 dólares como se la dejo yo? Ya veremos Quiero votar ¿Qué le pasa, Jefetito? Marucha, que no me la aguanto más Necesito agarrar a las Parker es el único que me vende las planchas a 15 dólares Pero, Jefetito, ¿por qué no las va a comprar en naranjal? ¡Ah, Leila, dale más barato y te ahorra todo este coraje! ¡Es verdad! Acuérdame, Magda Miren, criaturas, lo que les conseguí Esto sí es lindo, 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 lindo Espérate, espérate ¿Esa porquería allá de qué es? ¿De un basurero? Más respeto, pues, hermano Que esta es mía, pues Oye, aguanta ¿Y ese equipazo? Ese también es mío Tú sabes que tú te compras una mesa decente Pero sí tienes un equipazo Pero claro, pues, a ver Cholo que se respeta No le puede faltar su equipazo de sonido Además que ese me lo saqué en 200 cuotitas Sin interés Oye, oye Pero esa mesa feita hay que ponerle un mantel, ¿ah? Justamente yo tengo uno aquí ¿Y eso también es de patacumbia? No, este sí lo saqué en un basurero ¡Ay, no seas aquel oso, Wilde! Oye, pero si es solo un momento, nada más Ya, ya, bueno, a ver Esto está muy hablado Que sale de la bailita mejor, a ver Eso, eso, eso Eso, vete, intégrate, intégrate Eso, mira, mira esto Voy a conseguirme otro proveedor No me aguanto más a Marucha, ¿me entiendes? No la vamos a votar, está embarazada Sí la puedo votar Se la paga una buena liquidación y punto Así manda la ley Capetito, Capetito, Capetito ¿Cómo está? Conversé con un amigo que tengo en Naranjal Y él me consiguió el contacto de un proveedor de cangrejos Lo va a esperar en esa dirección Ahí, ahí, ahí Desaparece Bueno, permiso Me voy No me parece justo lo que estás haciendo Tú tienes de todo, ¿no? ¿Qué te puedo decir, mijo? Si en mi casa yo armo una fiestiza Unos bailoteos que me caen todo el barrio, ¿sí saben? Chicos, ¿y se invitaron señoritas? Sí, no te preocupes Que yo llamé a unas chiquibabys Unas bobonas, mira Oye, Wilder, ¿y a quién invitar? A esa que le dicen la tabla del uno ¿Y por qué? Porque es facilita Ay, qué sexista que eres Mira, Alfredito, no les hagas caso Y no te conviertas como estos trogloditas No te preocupes, chiqui Alfred Que hoy tú vas a hacer combustión ¿Aló? Más bien Sí, yo te dije que no tengo nada con Marla Es solo mi amiga Sí, sigo siendo virgen Ya, no me llames para estas cosas Por favor, mamá Sí Maleteado Por la vida voy maleteado No te preocupes Voy a poner la vida No te preocupes No te preocupes Morales No te preocupes No te preocupes ¿Qué? Gracias. 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 ¡Gas! ¡Selom Virga! El Gas. Se lo traigo yo. El Gas. ¡Se lo traigo yo! A domicilio le llevo yo. Somos una llamadita en su puerta estoy. A domicilio le llevo yo. S1. La llamadita en su puerta estoy. El gas. En su puerta estoy. El gas. En su puerta estoy. Venga que se acaba. Venga que se acaba. Venga. Maleteados, sin caletas pero bien parados Le dije Muy pronto